Sí, en realidad está bastante avanzada, es para nosotros una satisfacción de que vaya con este avance, porque en realidad era necesaria la obra y bueno, para los pequeños pueblos que estamos de paso en estas rutas es muy importante, más cuando nosotros por ejemplo tenemos contacto directo con Pico, Santa Rosa y demás, indudablemente la ruta que se está finalizando la vemos con mucho agrado que esté avanzada y a punto de terminarse. ¡Gracias!